Bueno, que esta nochecita lo presentamos aquí en la Montalena Tepepa Algo, algo para dedicar un tema de desamor, el amor ya dice de que sea compadre El tema, el tema que nos dice que nos suena el ritmo, el ritmo sabroso ¿Cómo suena el ritmo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te asombran la noche en él Solo te aseguro de mi padre El alma en el corazón El alma en la casa es un amor Y ya te estás al cantador Y ya te soy un lugar Todos los padres me ayudarán Y ya me warning me a vivir Solo deja sofrir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!